Gracias por ver el video. Oiga, una preguntita aquí. En música moderna, en música comercial, se considera que por imagen y todas estas cosas, los productores buscan gente de 15 años, gente con arete y todas estas cosas. Pero en el caso del Buyerengue se ve un fenómeno muy extraño. ¿Por qué se da que una señora a los 60 años, 70 años, cuando viene a conocer a Gloria, en ese formato de Buyerengue, ¿será que esto es como el vino? Entre más añejos está más sabroso. ¿Usted ha conocido Buyerengueras que han triunfado a los 20, 30 años? No, al contrario. Ya todas las que yo conocí eran ya señoras así, harintas. Yo le digo que será que, como dice usted, como el vino, entre más viejos está más sabroso se siente. ¿Es que pase el triunfador a Buyerengue, que tiene uno que además se senta? El problema es que cuando yo comencé, ya yo era una señora madura porque cuando eso, cuando yo era joven no existía la carrera de Buyerengue, no había grabaciones para las mujeres. Todo era para el acordeón, los hombres, los compañeros, las champetas y eso, pero a la música folclórica no le prestaban atención. ¿Eso fue a liberante? Sí, cuando yo era joven, alguien se hubiera interesado en mí, yo era jovencita que vaya, yo pudiera poder acertar. Pero como ya me vinieron a prestar atención, ahora ya madura, entonces yo quisiera, por eso llevo a mi hija, a José Lina, y la voy enciendo en la música, por si algún día yo llegue para allá, ella quede con esa herencia, joven. Y la pongo a cantar ahora joven para que vaya aprendiendo. Por eso era que hablaba de la dinastía hoy. Claro, ella es la dinastía mía, ella y el hijo mío, porque el uno es tambulero que se lo hereda de mí. ¿Por qué? Porque mi tío era un tambulero y ella como cantadora. Oiga, ¿usted ha que atribuye que la gente la quiere a usted, sobre todo aquí en Bogotá? Bueno, ya en todo el país, ¿usted dónde cree que está? O sea, ¿cuál es la clave de su triunfo? ¿De esa varia? Pues la verdad es que yo ahí no le puedo ni responder. Sí, 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 claro. No quiere dar el secreto. No, 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 no es que es un secreto, sino que nadie puede darse su valor. Claro. Sino a mí me lo dara el público. Yo no puedo decirle, a mí me quieren por esto y esto, porque yo lo que sé. ¿Por qué Rafa dijo que lo dijera todavía en secreto? No, 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 Rafa, déjalo, quieto, que Rafa no tiene que ver. ¿Qué es Rafa? Un pobre Rafa, déjame a Rafa quieto, un pobre Rafa. No, yo no sé si es porque bailo, es porque canto bonito, es porque yo tengo algo que a la gente le atrae. No sé, no sé, pero eso a la gente la que tiene que decir. ¿Por qué yo le traigo bien? Bueno, la finca. Porque ni yo misma sé por qué. ¿No será por lo que usted es auténtica, tradicional, típica? Será también porque yo soy original. Si la gente está saturada ya debe tanta vaina, o sea, tanta importancia y tanta... Tanta fantasía, yo no. Yo digo lo que soy. Soy pobre, nunca estudié, nunca fui a un colegio. Soy una mujer cimarrona, vivo en mi monte, crió mi gallina, vengo mi mata. Y a mí me encuentran en mi casa sembrando más y intentando comer mi gallina. Bueno, allá iba. Yo tengo muchos videos de usted en que usted dice que empezó por allá en el año 81. Que un señor la descubrió por allá en un arenal que usted estaba cantando. Marceliano Rocco se llama el primero para descubrirla. ¿A usted le ha cambiado la vida con estos días a Europa? ¿Usted va a seguir siendo la misma con sus gallinas, sus perros y la misma? Sí, señor. ¿Sí? ¿No va a mandar a comprar a un señor para que le cuide la gallina? No, 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 porque después se pide. O sea, usted mañana llega a su casa y sigue su vida normal. Normal como nací, como he sido toda la vida, sencilla, para la misma petrona, para mi vecina y para todo el que me necesite. El que vaya a mi casa no se va a encontrar como una reina de uña de oro, de labio pintado, o sea, sacada, sentada en un trono. Va a encontrar a una campesina. Hasta si es posible, sentada en el suelo con el choquito limpiando las manos. ¿Me permite una pregunta atrevida? Cuando una mujer con esa energía como la que usted tiene, no sé cuántos años tiene. 64 años, lo mismo en la media tosia. Pero venga, póngale cuidado. Si le aparece a alguien, hace 30 años, ¿a usted le enamoraban o usted enamoraba? No, a ver, yo me enamoraba. ¿Quién tenía el corazón más blandito? ¿Ellos o usted? ¿Para enamorarme? Sí. No, yo digo, la verdad, yo sé que yo, ¿por qué voy a decir mentiras? A mí me enamoraban y yo, ajá, yo, a veces. El único hombre que me enamoró y me consiguió fue el marido mío. Nada más. Yo antes decía, a mí, mientras yo viva enamorada de la música, no me enamoré un hombre, porque yo no quiero que me quiten el bailar ni el cantar. Bueno, ya. Me encontré con el padre de mis hijos, ahí estoy, como él me deja salir a cantar cuando yo quiera, ahí estamos. Pero si él me dice algún día, no vas a cantar más, hasta aquí llegué. Que no lo vaya a hacer nunca. Que no lo hace, porque ya al contrario, cuando yo no quiero, él me empuja, anda a ver, será porque tiene que yo no vaya a dejar, pero cuando yo no quiero, ya sale a cantar, me dice, no, mira, que esto, que tu hijo, que tal, papá, papá. Él me convence, me ayuda. Bueno, la música es su vida, ha sido parte de su vida, ¿por qué? Bueno, pues sí, pues sí, esa es mi vida, ¿por qué? Cuando a mi hijo murió, cada vez en el 7 años que me lo mataron, yo duré 4 años, trada que yo no quería saber de la música, no quería saber de nada. Y aquí está este señor, Guillermo Valencia, le puede contarle los trabajos que pasó conmigo. Cuando él me iba a mongerme de que, porque eso fue un cuante lo mandaba, para que no me dejaran de caerme, porque tal, y él, hasta los chavos le decían. Porque yo no quería saber de nadie, ni quería que me hablara, ni que me dijeran nada, porque solamente vivía para el dolor de la muerte de mi hijo. Luego, después que ya pasaron los años, yo soñaba con mi hijo, que mi hijo me decía, Petrona, tú tienes que seguir cantando, que mis hijos, porque me dejó 4 hijos. Hasta que un día, el doctor, el hijo de este con el carcelo, me mandó a buscar para ir a tocar para el carnaval en Barranquilla, y yo primero le dije que no. Después me puse a pensar, pero yo no estoy haciendo. Si no, si yo ahora mismo, mira, la mamá me manda por ahí un papel que necesita para los libros, los cuadernos y eso, yo no dije dónde. Yo me voy a ganarme esta plata, porque me sigo la necesito. Fue cuando salí por primera vez, después de la muerte. Yo lo dije aquí, ¿cómo se llamaba él? Mi hijo, el hijo, Luis Enrique Díaz. ¿También músico? Él andaba conmigo, pero él se retiró del grupo, porque él no, no, o sea, no que no le gustaba, a él le gustaba, pero a esa mujer le gustaba el trago. Y cuando íbamos a tocar, yo no lo dejaba beber, él dijo, no, esto no es para mí. Pero ya después mi hijo se recuperó, y yo que ya no iba a beber más, porque él iba a prestar atención, porque él quería que yo saliera beber. Y ya.